Música Continúan los trabajos de remodelación del complejo municipal Paolo Guerrero, ubicada en la playa Chorrillos. Como pueden ustedes observar, lastimosamente esta cancha tal pareciera que no se le había dado mantenimiento durante cuatro años. En el 2012 fue inaugurado y la verdad que tiene un estado calamitoso. Estas canchas, lógicamente por estar cerca a la playa, al mar, tienen un problema de salinidad, de erosión, que debían haberse contemplado cuando se hacen estas canchas, o sea, por lo menos un mantenimiento de dos veces al año. También, para tener tan poco tiempo, lastimosamente aquí ha habido una falta de mantenimiento. El tema del cercado, el tema de la misma cancha, prácticamente el caucho está salido. Trabajo comprende el cambio de mallas y redes de alambre, sistema eléctrico, reflectores, redes de los arcos, canchas sintéticas y mejoramiento de áreas verdes que se encuentran alrededor del complejo. ¿Cuánto es la inversión que está haciendo? Aproximadamente 120.000 soles, pero comprender que es prácticamente volver a ser una nueva cancha. Como tú puedes observar, todo el grasa sintético se está sacando y se está volviendo a poner un nuevo grasa sintético, porque ya no se podía recuperar esto. Depende de que un buen mantenimiento puede durar hasta ocho años, ¿no? Con un buen mantenimiento, es increíble que tenemos, empezando el cuarto año, tenemos que volver a cambiar, ¿no? Este año, justamente por ese motivo, estamos haciendo un mantenimiento también de las canchas del estadio, porque hay que mantenerlas por lo menos un par de veces al año. De esta manera, la municipalidad provincial viene mejorando los espacios públicos para brindar un mejor servicio a la población. Trabajos culminarán los primeros días de febrero. No solamente en el tema del grasa, en el tema de la playa, necesitábamos ver el tema de los arcos de básquet, de los arcos de básquet, de los arcos de fútbol, también hacerles un mantenimiento por lo menos dos veces al año. ¿La iluminación también se ha cambiado? Completamente, se ha remunerado, no prendía, ya están completamente operativos todos los 20 reflectores que tenemos acá, entre Pablo Guerrero y César Cuento, se han cambiado, están completamente operativos, y pienso que aproximadamente unos 10 o 15 días de esto debe estar completamente terminado. Gracias por ver el video.